Buenas tardes, nos encontramos con la señora Diana Rosas Álvarez, es dirigente o coordinadora del Vaso de Leche del Asentamiento Humano Daniel Alcides Carrión. Ella nos va a informar lo que sucedió ayer. Ayer, a través de un video que nos han enviado aquí a nuestro WhatsApp, hay un, como se puede decir, un rechazo de la población por una coordinadora, ¿no?, del hombre Rocío Boicochea. Señora Diana, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, este joven. Lo que pasa es que el día de hoy me han informado algunas amistades que no pertenecen al Vaso de Leche, pero que están alrededor del Vaso de Leche de la señora Rosas Álvarez, Rocío Boicochea. Entonces, me han avisado a mí, porque como yo tengo amistades, y pues en el Vaso de Leche, entonces me han informado de que, ¿cómo es posible, no?, de que esa señora solamente esté repartiendo a las personas que son de sus conocidos y no a las personas que realmente necesitan, ¿no?, como ha sido el caso de muchas personas que han estado pidiendo ahí, y ahí en el video sale, ¿no?, y sin embargo ella, una persona violenta, la ha agredido a una de las vecinas, de sus vecinas, porque son sus vecinas, ¿no?, las que le han estado reclamando con la canasta. Dígame, señora Diana, la señora Rocío Boicochea, ¿ella pertenece a la Junta Directiva de la señora Carmen Espinoza, que es Presidenta del Vaso de Leche distrital? Claro, porque la señora es coordinadora de su Vaso de Leche, pertenece, ¿no?, a la señora Carmen. ¿Qué ha sucedido realmente ayer? Ayer, este, la camioneta de la Municipalidad de San Martín de Porres, de Serenado, estaba llevando canastas. ¿Estas canastas iban a ser distribuidas a la gente más pobre, o qué ha pasado? Porque hay un rechazo de la población, y le insultan a la señora Rocío, le dicen, pues, ladrón, ratera, le dicen, ¿no? Claro, lo que pasa es que la señora, como pertenece, es coordinadora del Vaso de Leche, ha estado llevando solamente a sus conocidos, a los que son del Vaso de Leche, pero, sin embargo, podemos nosotros saber, como todo el mundo sabe, ¿no?, que no todas las personas, por más que estén inscritas en el Vaso de Leche, no les hace personas necesitadas. Hay casos en que sí necesitan, y hay casos en que no, porque hay personas que están inscritas en el Vaso de Leche, o son coordinadoras también, y tienen su casa de cuatro pisos, tres pisos, y alquilan, o sea, no son personas necesitadas. Sin embargo, ayer, que han traído la ayuda, muchas de sus vecinos le han estado pidiendo, porque son personas que necesitan, y la señora no le ha dado nada. Por eso le han estado gritando, le han estado insultando, porque no es necesario pertenecer a un Vaso de Leche para ser una persona necesitada, y todos sus vecinos le han estado reclamando, que le den una canasta, porque sí, hay gente que necesita, ¿no? Entonces, si a una de ellas, por reclamar, le han metido dos manastas en el brazo. Señora Diana, usted tiene el conocimiento de que la municipalidad ha dispuesto a aquellas personas que han recibido el bono de 380, ¿no?, en la primera etapa, lo del Vaso de Leche y lo del Comedor ENEA, recibir canastas, porque ellos reciben ya el apoyo del Estado. Entonces, usted me... ¿Ayer se ha repartido canastas a personas que están, este, ligadas al Vaso de Leche? Claro. Incluso en la foto de la municipalidad, solamente han ido las personas que han estado inscritas en el Vaso de Leche. Y, bueno, no sabemos, es que a ellas han recibido el bono de los 380, eso sí yo no lo sé, pero esas personas son beneficiarias del Vaso de Leche, pero los que le han estado reclamando son los que no son beneficiados en nada. Eso le han estado reclamando. Si ella recibe en Leche, el Estado le está mandando a nosotros, no nos dan nada, necesitamos la canasta, le han estado reclamando a la señora. Y si me amargó, la señora no le ha interesado, no le está hecho casar a nadie, y ha metido a sus socias, a uno de los carros, y se la han llevado. Y las mismas vecinas comentan que con sus bolsones han venido las socias. Entonces, eso es lo que se están quejando aquí. Aquí es lo que se están quejando. Por eso es que a mí me han mandado fotos, me han mandado videos, para yo poder mandar o denunciar esto, ¿no? Ese es el problema, el gran problema que han ido ayer. Señora, ¿en qué lugar ha sido este hecho lamentable el año, perdón, el día de ayer, ¿en qué lugar del distrito de San Martín de Porres para que se ubiquen los amigos que nos están escuchando a través de Prensa Visión? Esto ha sido aquí, en Daniela Cides Carrión. En asentamiento humano de Daniela Cides Carrión. ¿Ese está por la reunión universitaria con Tomás Valle? Con Tomás Valle, exactamente. Estamos ahí como universitaria. Señora Diana Rosa, ¿nos puede comentar qué ha sucedido con usted? Usted ha sido parte de los comités del vaso de leche, pero ¿qué ha pasado con usted? Usted ha tenido su comité del vaso de leche, ¿qué ha pasado? Bueno, en mi caso ha sido mucho exigamiento, pues no, en mi caso ha sido mucho exigamiento, y aparte de que nos cobraban por todo, nos cobraban por el compañero del alcalde, por el compañero del gerente, por todo nos sacaban plata, entonces mis socias se quejaban, demasiado se quejaban, incluso yo hablé con la señora Ophelia, ¿no? Con la señora Ophelia, porque ella era nuestra, ella era nuestra presidente zonal, con ella teníamos más, más de conversaciones, pero ella me decía que no, que así es, se tiene que pagar, porque se tiene que pagar, o se tiene que gastar, incluso hasta en la campaña del señor este... ¿Julio Chávez? ¿Cómo usted? No, 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 del anterior... ¿Bobby Matos? No, había otro, otro, otro. Walter Salinas. Walter Salinas, exacto, Walter Salinas. Para todas sus campañas, nos sacaban plata a nosotros, entonces mis socias ya no quisieron dar un sol, muchas se quejaban, entonces me decían, Diana, ¿pero por qué nos piden plata? Yo le digo, pero no es que yo les pida para mí, sino que vayan y reclamen allá, le digo yo, porque allá nos piden para todo, hasta la campaña, todos los datos de ley que le hemos hecho nosotros, la campaña de nuestra plaza, hemos hecho la campaña de Walter Salinas, y entonces todas mis socias se juntaron y me dijeron, no, ya no vamos a pagar ni un sol. Entonces yo hablé con la señora Oferia, y la señora Oferia me dijo que no, que se tenía que pagar, y se tenía que pagar, y ya no me quisieron recibir el padrón, porque no se había pagado todas las multas. Entonces fue por ese motivo que nos bajaban a supervisar, y por cualquier cosita, ya no... ¿Quiénes venían a supervisar, señora Diana? ¿Quiénes eran los que venían a supervisar su comité? La señora Oferia con la señora Liliana. ¿Liliana Rodríguez? Sí, con ella bajaban a supervisar. Entonces, de ahí, ya en verdad, yo me puse a trabajar, y ya no quise saber del vaso de leche, ya porque era un problema. Entonces, ya me... Yo me retiré por esas razones, ¿no? Incluso ahora, hay nueva coordinadora, pero ellas también se están quejando conmigo, me dicen, ya no estamos pagando eso, estamos pagando el otro. Entonces, ese es un problema de nunca acabar, pues, ¿no? Ese es un problema de nunca acabar, porque ya con la señora Margarita hemos denunciado, mucho tiempo, hemos estado denunciando, andando, entonces, y la verdad, no, hasta no se nos quejamos en la municipalidad, en la OCI, en la participación ciudadana, en todo, pero la corrupción es muy grande, y no se puede, pues, no se puede. Entonces, yo, por mi salud también, y por mi tranquilidad, preferí retirarme. Señora Diana, algo por... Esto es de nunca acabar. En verdad, que esto no es de nunca acabar. O sea, es verdad, entonces, lo que dice la coordinadora del vaso de leche, que han sido también sacadas, este, autoritariamente de sus cargos, que el vaso de leche en San Martín del Porre está tomado por la corrupción, y no solamente por la corrupción de la dirigente que lo conduce, sino también, este, en complicidad con las autoridades del distrito de San Martín del Porre, que ellos conocen esta problemática, sino que dejan actuar, ¿no?, a unas personas para que a ustedes, como dice usted, la medrete y la saquen de sus cargos. Sí, no, todos saben, todo el mundo saben, todos están enterados de toda esta situación, pero se la da la mano como con su pilato, es la verdad, nadie, la corrupción es tan fuerte que no, no se puede, no se puede, de verdad, no hay forma, hasta el Congreso, se ha ido uno a quejar y nada, no se puede, con esto no se puede. Bueno, ¿cuál es su mensaje, señora, en estos momentos difíciles que vive el país, del COVID-19, estamos viendo, ¿no?, que San Martín del Porres es uno de los distritos que tienen más contagiados, ¿no?, del COVID-19, y el tema es que la ayuda económica, las canastas, el vaso de leche, para los tenesianos, está llegando, pero muy tarde, y por eso es que la población se ha levantado, ¿cuál es su mensaje para todos los sanmartinianos? Bueno, mi mensaje sería de que cuando uno con todo un cargo, ¿no?, de un programa social, es para ayudar a las personas, no para lucrarte, entonces, hay que pensar en la gente que más necesita, porque hoy día podemos tener, mañana no, pero son nuestras obras que nos hacen a nosotros engrandecernos como personas, en estos momentos tan difíciles, tenemos que apoyarnos, apoyar al prójimo, el que más tiene, el que menos tiene, y ahorita no estamos para lucrarnos, nadie, nadie está para lucrarte, toda persona tiene que ser consciente de su situación y ayudar a los que menos necesitan, incluso yo no estoy trabajando, no estuve en Sanilla, no me pagaron un sueldo, no he recibido el bono, no he recibido canasta, pero por la gracia de Dios he recibido mi AFP, mi sole, y con eso estoy sobreviviendo, no pido canasta, no pido nada, porque estoy sobreviviendo con el dinero de mi AFP, entonces no me parece justo que yo, aunque sea poquita, teniendo, vaya y pida canasta, vaya y pida bono, eso se lo dejo para las personas que necesitan, entonces, sean conscientes todos, porque ahorita la vida no la tenemos comprada, de qué nos sirve acumular tanto dinero que en un momento se puede dar el COVID y se puede morir, ya demasiada ambición, demasiada corrupción, en la gente que más necesita en estos momentos, ese es el momento, que deseamos de un lado las ambiciones, que deseamos de un lado la corrupción, y al menos en estos momentos están libres y estamos pasando en estar en los que más necesitan, ese sería el momento. Muchísimas gracias señora Diana Rosas. Gracias. Gracias.